Este es Siloé, Sirio de Montesier, Número para el mundo entero. El agua acá en Siloé, no hay servicio de agua, la gente está, llevan 40 minutos se repartió agua y cantidad de gente repartió el agua acá en Siloé, Cali, Colombia, Sur. El agua acá está allí, entonces lo vamos a pasar ahí, entonces lo vamos a empezar. Gracias.